Ibai porque no tiene plata y Bizarrapsi Claro, pasta, pasta, para mí los dos tenían pasta Claro, sí, pero Digo yo que Bizarra, aquí Yo lo cogí en la discoteca Sutton Y lo llevé a Pedralbes Y en propina solo me dejó 250 euros Uuuuh, está picado Bizarra Nosotros no podemos dejar Ni 5 euros En un viaje de 5 o 10 euros No, Bizarrapsi ¿Y a Shakira cuándo la llevaste? Lo llevé con él Ah, los dos juntos? Claro, porque grabaron Y capaz se fueron después Sí, sí ¿A Shakira la llevaste también? Sí, con Bizarrapsi ¿Y qué música vamos a escuchar a vos? Escucho Fameca Positano Claro, obvio ¿A quién más llevaste Ibai? A Ibai Llanos, sí ¿Y a quién más? ¿A un jugador de fútbol llevaste alguna vez? Jugador de fútbol, a uno del español Pero no me digas No sé que era del español porque me estuvo comiendo la cabeza Claro, porque se quería saber que jugaba al fútbol Claro, hola, mira el mío que jugaba al fútbol El típico, el típico ¿Qué? ¿Messi o Cristiano? ¿Qué?